Canta, 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 canta. Es un tema que no está abordado, se está abordando desde la facultad. Está ahí una iniciación profesional donde están trabajando alumnos, Francisco Pérez, Francisco Álvarez y Josué. Estos chicos están trabajando y vamos de a poquito abordando este tema. Este tema lo pensamos fundamentalmente en equinos que colaboran con la ganadería pero aprendiendo a hacer el trabajo porque realmente nos falta aprender todavía. Es un tema no tan desarrollado en la facultad. Desde aprender desde los problemas básicos que tiene un caballo en cuanto a la nutrición, a la sanidad, hasta problemas, hasta por ejemplo abordar el tema de errados que ya hicimos ahí un curso que realmente, para que uno aprenda a relacionarse con ese animal y hacerlo de una forma eficiente, de una forma amigable, ya que por ahí hablamos por ejemplo amigable con el ambiente. También acá hay que trabajar de una forma amigable y por otro lado que rinda para lo que está diseñado ese animal, por supuesto desde su forma natural hasta para lo que lo utiliza el hombre. Que nos gusta mostrar lo que se hace y más teniendo en cuenta que este es un campo que es educativo, que es educativo académico en donde ponemos todas las fichas por ese lado. Y bueno, la idea es ir avanzando en mejorar los equinos que tenemos y implementarlo en el trabajo con el ganado que se utiliza acá en la cabaña de la facultad. ¿Dentro de qué cátedra se hacen estos trabajos? No existe hoy por hoy una cátedra de equinos, si se está planeando para la carrera de zootecnia, pero mirando esta posibilidad nosotros empezamos con esta iniciación y a decir bueno, a ver, ir avanzando antes de que se forme la cátedra para ya tener algo, un puntapié inicial cuando se conforme la cátedra. Tenemos un tutor a cargo, que él es más o menos el que da un par de conceptos teóricos y nosotros en base a eso trabajamos y hacemos un trabajo final con alguna temática. Se puede implementar cursos, por ejemplo, hicimos un curso de errado hace un mes y medio aproximadamente con una vinculación con la policía de la provincia de Córdoba, de la caballería, mejor dicho. Bueno, nosotros venimos todas las semanas, venimos los miércoles y los viernes particularmente y bueno, venimos, vamos a hacer lo que haga falta con los caballos, también estamos haciendo otra iniciación con los terneros, así que nos vamos turnando, digamos, con los animales. Vamos viendo lo que es un poco también la alimentación, vamos rotando, viendo las urgen ideas en esos dos días, lo vamos consultando también con nuestro tutor, consultas bibliográficas también, veterinarios y demás. Yo arranqué primero en el tambo, arranqué primero en el tambo, estuve aprendiendo básicamente lo que es la práctica, porque yo sabemos que la práctica con lo académico muchas veces no van de la mano, los libros con la práctica no van de la mano. Y bueno, después los chicos me preguntaron si me quería sumar acá en la cabaña y les dije que sí, y bueno, acá estamos con los vecinos. Pero la idea es hacer un segundo curso de herrado, no sé en qué época todavía, estamos con parciales, después vienen los finales, bueno. Y después hacer una jornada de dos o tres días y ahí implementar la nutrición, una clínica de herrado y ver el tema del amanzamiento del caballo, las costumbres, las mañas, etc. El caballo sobre todo de trabajo con Hacienda. Así que en forma de iniciación profesional, el que quiera participar de cualquiera de las dos actividades, estamos totalmente abiertos, de cualquier año no hace falta tener ninguna materia aprobada, solamente ser alumno de la facultad y tener ganas de venir al campo, mojarse, lo que sea, es par.